El sol pegaba, ya se me pegaba, yo me la pegaba, compartíamos helado, no pagaba, nos bailábamos de lado, no sacaba, fuma al lado, ella es morena, ya es morado, como gitanas del poblado, yo tengo swing como brown, sus ojos eran brown, pido ron, sonrío pero estoy con el run run, tengo tres en el hall, dos fuera en el golf, otro está sentado, come col, nervioso como un niño con su gol, el siete está quemado al sol, mirando el mar como Platón, como buscando Platón, yo doy un trago, pido Héctor el cantante, lindo por el aza grande, subió al tapete, en ti, en ti yo tengo alegría, en ti tengo sufrimiento y el que no sufre no vive y contigo vivo contento. Salimos a escape, coche doble escape, se hace un porrito con escape, cuando gira escupe, ponemos tubac, no viene en el cupé, me sonríe hasta la virgen Guadalupe, colgada debajo del espejo, la puse desde el viaje, tengo el ron en la guantera, guantanamera, tengo el son en las penas, rosas marías, rosas negras en las pías, gatos negros en los cruces, ellos dicen que todo eso son señales, pero yo creo en nosotros, veo luces, el horizonte a mi me induce, lo conquisto como dicen, lo importante es como naces, con el rato se durmió, tus hielos del tupe, que diga escupe, se perdieron, creo que murieron, no eran buenos, nos vamos a Chicago, vemos musicales, pagamos en negro, cruzamos el lago, en Michigan, gafas de sol, algo de Merchant, tengo poco saldo, algo de polo en una mano, me creo cubano, en este soy latino, pa' que sientan los sentidos, suban los latidos, que es lo que es mijo, somos puros pa' que nos muramos viejos, somos puros pa' que nos muramos viejos. En ti, en ti yo tengo alegría, en ti tengo sufrimiento, y el que no sufre no vive y contigo vivo contento. ¡Gracias por ver el video!